Bueno, ayer Tigre jugó la final, pero no fue la primer final que jugó Tigre No, 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 dos antes y una no Transportémosnos, transportémosnos hasta el 2012 Tremendo, me gusta como está Gonza Sí, 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 la sección de Lórean Hay que pagarle una adicional a Gonza ya Lo que es tomar merca, Gonza Y ser joven Bueno, el gol que se comendrá, mamá Tremendo Mamá San Pablo-Tigre A ver, a ver, contame un poco San Pablo-Tigre Es increíble Final de la Copa Sudamericana 2012 Ah, boludo Tenemos que haber jugado cosas afuera en San Pablo, amigo Primera final en la bombonera, cancha de boca Sí 0 a 0, tranqui ¿Quiénes jugaban en Tigre? Damián Alví la larga Damián Alví En cancha de boca se jugó ¿En la de Tigre-San Pablo? ¿En la de Tigre-San Pablo? ¿En serio? Sí, porque había Claro ¿Por qué no? Y porque era una final ¿Qué cagones que son, boludo? ¡Es unos cagones! El reglamento dice una cierta capacidad para los partidos definitorios Claro No sé si es más de 30.000, 35.000 o sea, contá Claro En Tigre entramos No está capacitada Claro No entramos nosotros para hacer el programa Qué negros de mierda, boludo Ni no ganaba una copa Se fue a una vez, está bien Escuchame Damián Alvil Sí Erick Godoy Mariano Echeverría Norberto Paparato Paparato Luquita Sorban Bien, muy bien En el medio Galmarini Patito Gastón Díaz Diego Ferreira Ramiro Leone Y adelante Rubén Bota Y Ezequiel Maggiolo ¿Te acordás de Maggiolo? El Lechuga El Lechuga Maggiolo Galmarini aprendió que las finales hay que jugarlas Exactamente Gastón Díaz ¿Es el mismo de Racing? Te la debo Bueno, partido de vuelta Primer tiempo termina 2 a 0 arriba del San Pablo Partido liquidado podríamos decir Ya está Pero pasó esto Los jugadores de Tigre que se lo quieren comer Lucas se le va a los brazos Fue Lucas el que le dijo algo urbano Y ahora son varios jugadores Que se toman en distintos sectores Se tiene que tranquilizar Tigre Le queda todo un tiempo El arquero suplente Si sale le queda un tiempo Está brava la noche Está complicada la noche Cuando Niembro dirigía Comentaba Sí, sí, sí Alta drapie Cuando no se había choreado los 14 palos todavía Qué cagón, ¿no? Bueno, ahí se empezó a picantear en el campo de juego Y Tigre se fue al vestuario San Pablo se fue al vestuario Y en el vestuario parece que se picanteó también Hubo violencia Dice ¿En el vestuario? Sí, escuchá al Al encargado de seguridad de Tigre Un tirero Rubén, vos sos el encargado de seguridad Sí, sí Vos estás marcado porque te han cortado Te han golpeado en la cara Sí, nos emboscaron Hay que charlar este Marcelo La gente de seguridad que no nos dejaba entrar a precalentar Primero los de Azul Que es gente de San Pablo Nos emboscó ahí Nos estaba esperando En la primera caramusa uno saca un revólver Y se lo pone al vile en el pecho Eso está visto por el jefe de seguridad de ellos Por policía Y después tenían los palos de la policía O sea, fueron a pegarnos Fue una emboscada Nos encontraron cuando ustedes estaban volviendo Cuando volvíamos nos emboscaron Me pegaron a escobar Que gire la cara Marcelito, que gire Yo estoy cortado Gastón Díaz estaba cortado ¿Dónde te golpearon a vos? Acá Acá tengo ahora porque me saqué Y tenés todo hinchado Pero por eso Por golpear la cara ¡Upa! ¡Qué golpe! ¡Por Dios! Es un fracaso el de seguridad ¿Cobró el de seguridad? Fue así, exactamente ¿Cómo no va a estar armado el de seguridad? Pero las copas internacionales son esto El Coco Basile, por ejemplo Claro Cuando fue Racing a jugar a Escocia Boludo, los cagaron a bife Copa Libertadores Estudiante se agarró a las piñas Con toda América Y vas a jugar al Manchester ¿Qué vas a hacer? No vas a pegar ¿Cómo no vas a ir armado a la cancha de San Pablo en la final? Es el morumbío Teo Gutiérrez tenía razón Le gana cualquiera ahí Bueno, Teo que viene de Colombia Sabe lo que es esto Entendió todo Al final nosotros somos unos light Somos unos carones ¿Sabes por qué perdió Tigre ese día? Porque Pipo Gorosito no tenía el sobre todo puesto ¿Era Pipo? Era Pipo el técnico de Pipo Gorosito Y después lo echan Era Pipo el técnico Le corrieron la bola Le hicieron la cama Y dijeron No quisiste salir a jugar techo No, no, no Llamamos ya a Pipo Gorosito A Pipo Diego Flatka ¿Eh? Diego Fatka No sé cómo se pronuncia Flatka Delantero suplente De Tigre en ese momento Que ahora juega en Sarmiento de Resistencia Dijo Dos muchachos de la barra de San Pablo aparecieron de la nada Nos defendimos y empezaron a llegar más Llegó la policía Nos vinieron a pegar con palos Es tremendo Lula gobernaba Hola muchachos No voy a poder escuchar el programa en vivo Pero solamente quería pasar a decirles que me pueden chupar la poronga Beso Bueno Se hizo un hueco en la facu En la escuela nocturna Estaba en el baño Estaba terminando el secundario Nuestros oyentes Un saludo Conquitos todavía lograron ese audio Pero tú Llegamos al aeropuerto de San Pablo Y no estaba el micro en el aeropuerto Tuvimos que esperar dos horas hasta que vino Y después cuando Cuando quisimos ir a reconocer el campo de juego del Morumbí No nos dejaban entrar Porque nos dijeron que éramos un equipo chico No mintieron El ICI más grande de la historia Y sí Pero tú Tenía sentido Tenía sentido Escuchalo a Galmarín indignado en el vestuario Ahí está Ahí está la mancha de sangre Ahí está la mancha de sangre No se burra más Acá está Esta es la escalera de la cual yo te hablaba Esta es la escalera Y me está permitiendo la gente de Tigre Que pueda pasar No tengo más cable Vamos Pero tratemos de pasar nosotros Vení acá Pipo Me permitís pasar La mancha de sangre No sé Pero Desde que llegamos acá El destrato Esto es consecuencia de Desde arranque Ya no nos dieron lugar para entrenar No nos dieron las entradas A tiempo Los familiares tuvieron que esperar hasta 10 minutos Para poder conseguir las entradas Entradas que ya habían pagado en Buenos Aires Hicimos hacer la entrada en calor No nos dejamos hacer la entrada en calor La misma gente que no nos dejó hacer la entrada en calor Fue la que apenas terminó el entretiempo Nos estaban esperando para cagarnos a palos La verdad es una locura Van ganando de acero De local Lo que podía hacer una fiesta Termina así Yo la verdad Yo la verdad estoy triste Porque yo quería ser campeón O subcampeón Pero terminar el partido Terminar de la manera que terminó La verdad que estoy triste Me da No sé Como No entiendo bien Marcelo No yo tampoco entiendo ¿Qué es lo que querían? Si no No mentían en nada Los de San Pablo Gorosito dijo Cuando los de Seguridad Vieron que los de Tigre Los estaban cagando a palos A ellos Se metieron y empezaron con los palos A pegarnos a todos El cónsul argentino ¿Quién era el cónsul argentino en ese momento? Ni idea No nos dejó salir de vuelta a la cancha O sea que No salgan El culpa del cónsul de Argentina Tigre no salió a jugar Chequeable No hay imposible chequeable Otra cosa más de Kirchner Busquemos Claro Por eso perdimos 2015 No fue mágico La mancha de sangre Porque el fiscal Nisman Era de ¿De Tigre? El micro El micro del regreso Fue custodiado por la policía A unas pocas cuadras Y después quedaron librados al azar Dice Infobae Se perdieron ¿Qué pasaron por la calle los contenidos? Estuvimos dos o tres horas en el vestuario Y cuando quisimos volver al hotel Nos dejaron solos en el colectivo Llevaron a algunos a declarar Y después desapareció la custodia Nos tiraron piedras, latas de cerveza Estábamos todos tirados en el piso Y algunos encerrados en el baño Tomando Lo único en lo que pensábamos Era el llegar al hotel Y sí Están todos duros Qué bien, bueno Pasa que no estaba Ni Pablito Lescano Ni Massa Que los vemos acá Festejando en el hotel ¿Dónde estaba Massa en ese momento? No, no Pablito Lescano Festejando con Tigre ¿Qué es esto? Y está ahí atrás Está Massa cantando No tira No, te lo juro Bolero, recién enfocaron That I wish you saw Psycaptin Mr. No